hola a todos después de largo tiempo sin poder hacer un vídeo esta vez vamos a trabajar en esta pieza que está bueno compuesto por dos partes tenemos un socket acá y más allá del diseño porque no tiene medida no es cierto y se ve que de bastante baja calidad la impresión 3d es enseñar el concepto de ensamble de bola o ball joint y también detectar colisiones en un ensamble entonces aquí tengo el origen ya lo marqué y tenemos nuestro origen después como un ensamble vamos a guardar esto vamos no perdón vamos a hacer esto que vamos a guardar vamos a llamar ensamble de bola entonces acá en mecánica que esa mecánica lo vamos a guardar entonces ahora lo voy a hacer bastante purista en el sentido sea voy a hacer una geometría porque yo también podría hacer la bola con esfera que se podría hacer pero lo vamos a hacer con el método tradicional entonces voy a dibujar primero la parte de abajo el soporte vamos a crear un nuevo componente y aquí vamos a colocar el soporte entonces vamos a crear un sketch mirado a lado y acá una circunferencia vamos a colocar aquí una circunferencia no sé de unos 60 milímetros de diámetro después acá un eje aquí entonces vamos a hacer el soporte aquí entonces vamos a hacer el soporte lo vamos a hacer con revolución esto y otra l o también podríamos hacer esto más fácil todavía y vamos a colocar menos 10 una d vamos a colocar más con número entero decimales entonces tenemos eso con la letra t tenemos que recortar bueno aquí falta una línea y la línea que pasa letra t entonces recortamos lo excedente entonces en todo caso esta excedente que estoy borrando sobre todo lo que el la media esfera que vamos a hacer se podrían dejar pero lo vamos a dejar ahí no es cierto ahora aquí para que esto funcione este este es la línea la línea del ecuador es la mitad entonces siempre tiene que estar uno más arriba para que funcione este ensamble de bola y también vamos a suponer no es cierto que esto lo vamos a imprimir no es cierto todo en una en una impresora de filamento entonces vamos a dejar eso ahí le traté vamos y esto se podría hacer de una sola pieza en realidad pero yo lo voy a hacer como ensamble son como dos piezas independientes más que nada para demostrar el concepto de de ensamble no sé de bola lo otro bueno lo podríamos terminar acá vamos a crear un cuerpo en revolución entonces acá solamente marcamos el perfil y ahí tenemos nuestro cuerpo en revolución lo vamos a pintar ahí ahí tenemos nuestro cuerpo en revolución si quieren a la base no sé podríamos hacer una unas perforaciones para para poder no cierto colocar apoyar sobre no sé podría ser de 8 sobre una superficie entonces después crear un patrón circular lo vamos a dejar acá el centro bueno podría ser ese vamos a correr el objeto es este cierto y ahí está este manipulador lo cierto damos la vuelta que sea correspondiente terminamos el boceto vamos a apagar esto para que se note más he de excluir entonces uno selecciona esos círculos de geometría le damos vuelta después con la rochita hacia abajo no cierto ahí dice cortar entonces ya tenemos eso después bueno si quieren le hacen un disel de ahí uno no sé unos dos milímetros etcétera entonces ahora hay que hacer la otra pieza esta pieza que está acá no cierto si ustedes ven está bajo la línea no cierto de soporte entonces como un ensamble se puede mover hasta ahora la podemos fijar justo en ese centro entonces modificar podemos alinear buscamos el centro geométrico de la base ver su gemelo aceptar y ahora que está ahí fijamos botón derecho donde dice soporte fijo y ya no se mueve posición de captura entonces ahora tenemos que hacer la bola que está acá arriba ¿cómo se hace? primero lo vamos al ensamble lo vamos a guardar para una segunda vez vamos a hacer el otro el otro la otra parte entonces creamos un nuevo componente y vamos a colocar vamos a llamarlo bola no sé todo así ubicamos un plano que está en la mitad entonces ahí tenemos obviamente la otra figura para poder hacer esto yo voy a ocupar la letra P entonces vamos a calcar todo digamos el el objeto y ahí nos ubica el centro geométrico de la bola que hice anteriormente entonces acá lo que tengo que hacer es simplemente eh hacer esto vamos a dejar unos 45 ¿no es cierto? y después hacer un un vástago hacia arriba entonces acá un rectángulo vamos a ocupar este por punto entonces acá por ejemplo ahí ok letra acá tenemos que hacer igual que delante una línea letra T suprimimos eso ¿no es cierto? eso que está de más terminamos el boceto y hacemos revolución aquí vamos a hacer lo siguiente el soporte lo vamos a apagar ahí estamos en bola entonces hacemos revolución el eje sería ese aceptar entonces tenemos el soporte vamos a ir al ensamble acá vamos a pintar de color entonces ¿qué es lo que pasa acá? que tenemos que sustraer material al soporte para poder colocar esta bola que gire entonces seguramente esta bola que está acá tiene ¿no es cierto? no sé una una circun... una perforación 10 milímetros la vamos a instruir menos 20 aceptar ahí ustedes podrían crear ¿no es cierto? una una rosca interior lo vamos a hacer modelado bueno te dice que diámetro 10 m10 por el paso vamos a dejarlo tal cual lo vamos a lanzarle entonces ahora lo que hay que hacer es sustraer entonces ocupamos esta herramienta que es combinar entonces acá lo que te pregunta el cuerpo en destino o sea a este cuerpo le vamos a sacar material la herramienta es esta y vamos a sustraer ¿no es cierto? y conservar la herramienta entonces si ustedes ven ahora esta bola ¿no es cierto? está acá ¿qué pasa? en una impresión 3D si esto yo lo quisiera hacer en impresión 3D aquí tiene que haber una diferencia voy a hacer un retroceso y vamos a hacer una un análisis de corte justo al centro para que veamos lo que quiero ejemplificar o sea me voy a ir acá y se fijan este plano virtual que hice corta la figura por la mitad pero acá no hay una diferencia se fijan y tiene que haber un 0,1 según lo que he visto 0,1 0,2 milímetros de diferencia entonces vamos a hacer esa diferencia con una herramienta que aparece acá bueno esto lo podrían sacar en análisis ahí está modificar si no me equivoco es desplazar la cara entonces por ejemplo esa cara y colocamos 0,1 si no me equivoco ahí vamos a colocar la bola ¿no es cierto? vamos en análisis lo vamos a activar y lo vamos a colocar de lado entonces ahí se puede ver que está el 0,1 en esa diferencia en esa diferencia esto se hace porque si yo lo hago de una sola pieza en una impresión 3D después se generan los los soportes entre ambas piezas y después una vez que esté impreso uno lo mueve se rompe su soporte y queda totalmente liberada la pieza claro podría haber una interferencia ¿no es cierto? de de que hay que moverlo mucho incluso se podría echar un poco de aceite aquí para que para que esto gire mejor entonces ahora ya tenemos lo importante tenemos que ensamblar entonces cuando eh como comparten un centro en común yo me voy a la letra J movimiento y buscamos de bola entonces acá tenemos que hacer lo siguiente y en adelante entonces eh modificar perdón ensamblar unión de ahí con este se fijan pero ahí está en rígido tiene que ser de bola entonces ahí se puede ver que esta tiene eh los tres grados un 2 ¿no es cierto? que significa dirige o freedom o grado de libertad aceptar entonces ahí se mueve para todos lados entonces ahora vamos a lo que importa está el ensamble está correcto pero eh un suscriptor me preguntó cómo se detectan interferencias entonces vamos a hacer lo siguiente voy a colocar adrede la figura ahí está claramente ahí se ve la interferencia ¿no es cierto? entre el soporte y la y la bola ¿no es cierto? en el vástago entonces esto está si no me equivoco interferencia entonces posición de captura esto lo vamos a sacar ya ya no lo sirve para que lo moleste entonces entre esta y esta pieza hacemos el cálculo entonces te pregunto ahí te está diciendo el el volumen en milímetros cúbicos que es esa ahí está esa cuña ¿no es cierto? ahí está la cuña y se ve la interferencia entre ambas piezas entonces eso te permite ¿no es cierto? saber cuando estés trabajando con el diseño muy ajustado con muchas piezas poder determinar dónde se interfiere y qué es lo que hay que solucionar entonces ahí podemos detectar la interferencia entonces lo otro es hacer lo siguiente que esta pieza choque ahí choque como debería ser en un modelo físico obviamente real entonces ahora acá está si no me equivoco activar conjunto contacto entonces aquí digo en este caso como es sencillo son dos piezas solamente activar el conjunto contacto entonces lo marco y vamos a ver qué pasa ahí ya está listo simplemente se hace eso de ahí yo puedo verificar que si yo muevo el basta con la bola no va a traspasar va a quedar en este anillo ¿no es cierto? en esta corona y no traspasa entonces con eso yo podría hacer la solución de contacto si yo lo quiero es activar botón derecho ¿no es cierto? desactivar contacto y ya todo queda totalmente liberado pero bueno esa es la idea eso es por ahora muchas gracias por su atención